¿Qué pasa con el sarampión? Invitar y pedirle a las madres, padres que asistan a las ferias a vacunarse. Tenemos un caso en este momento sospechoso de sarampión, por lo cual pedimos que pasen al centro de salud o a las ferias de salud a vacunarse contra el sarampión. Tenemos todas las vacunas que pueden prevenir 23 enfermedades. Contamos también con el tema de florización y el tema de dental. Tenemos la promoción de cómo comer sano. Estamos con la vacunación contra la rabia canina y felina, por lo cual pueden traer sus mascotas y poder realizar la vacunación respectiva. En el municipio todos los servicios que prestan las ferias de salud, en los centros municipales de salud y hospitales de segundo nivel es totalmente gratuito. Gracias por ver el video.